En el panel central de este tríptico, pintado por el Bosco, aparecen más de 200 personajes. Hombres y mujeres, a partes iguales. Si contamos los peces, pájaros, reptiles, batracios, cuadrúpedos, árboles, plantas, flores y frutos, cada uno de ellos bien diferenciados del resto, podríamos llegar a 500, tal vez. En este vídeo vamos a empezar a verlos todos uno a uno fijándonos en los detalles más pequeños que suelen pasar desapercibidos cuando vemos el cuadro en su conjunto. Empezamos por arriba. Sobre un fondo de cielo azul, claro y diáfano, se recortan cinco estructuras verticales como cinco torres que se elevan desde el terreno en el que se encuentra el Jardín de las Delicias. También tenemos unos cuantos seres fantásticos flotando en el aire. Vamos a fijarnos en ellos. El de la izquierda es un animal mitológico, mitad león, mitad águila. En sus garras lleva una especie de sapo gigantesco. El personaje que cabalga a lomos de este monstruo levanta en alto sobre su cabeza una rama de un árbol en la que se encuentra pacíficamente posado un enorme pájaro de plumaje rojo. Frente a él se encuentra un pez volador sobre el que cabalga un personaje misterioso. Tiene forma humana pero no tiene rostro y lleva cola de pez, como una sirena. Lleva una pértiga de la que cuelga lo que parece ser una gran cereza roja o una guinda, tal vez. A la derecha tenemos dos personajes con alas. Uno lleva alas rojas y el otro alas azules. El primero lleva en sus manos una guinda, precisamente. Y sobre ella aparece una figura blanca que parece un pájaro, pero que tiene un aspecto bastante indefinido o fantasmal. El segundo lleva en sus manos un pez. Y posado en sus posaderas lleva un pájaro azul. Por encima de estos hombres voladores aparece un gran pez. Y si nos fijamos en lo que lleva a cuestas, resulta que no está nada claro que puede ser eso. Y por mucho que nos acerquemos a mirar, creo que no vamos a ser capaces de descifrar el misterio. ¿Qué tenemos en las cinco torres? Empezamos por la de la izquierda. La estructura es de color rosa, pero tiene el aspecto de una forma orgánica, vegetal, como una planta parecida a un cactus, con protuberancias, con pinchos y espinas. En una de ellas, la que está a la derecha, tres hombres van escalando, arrastrándose uno detrás de otro. Por la que se eleva desde el centro, otro hombre empieza a ascender, mientras en la parte superior, otro hombre se encuentra de pie. En esta rama espinosa que se retuerce a la izquierda, cuelga otra de esas cerezas o guindas. Vemos también a otro hombre haciendo el pino sobre la cabeza de otro que se encuentra en cuclillas sobre un vástago en forma de seta. En la parte inferior, un hombre entra a gatas por un orificio, mientras otro le ayuda o le anima a entrar. En la cúspide de la segunda torre, tenemos otra vez una guinda, enmarcada por una forma circular sobre la que descansa una garza. Esta torre también tiene aspecto vegetal, como un conjunto de estambres, pistilos y otras partes de una gigantesca flor, dispuestas de modo simétrico y con grandes pétalos de color azul en la base. Toda esta estructura está atravesada por unas enormes espinas. Dos hombres se encuentran en estas formas puntiagudas, mientras otros dos se encuentran escalando hacia arriba en la izquierda y hacia abajo a la derecha a lo largo de los dos mástiles de color gris que culminan juntos en el círculo central en la parte superior. En la parte inferior hay una entrada en la que se encuentran un grupo de mujeres. No sabemos si están impidiendo o animando a entrar. La torre central es esta. A diferencia de las dos anteriores, no tiene aspecto orgánico, sino que más bien se parece a una estructura arquitectónica de diseño clásico, o mejor dicho, barroco, pero con formas simétricas que nos recuerdan a una fuente o a un monumento. Sin embargo, en los remates que sirven para coronar los elementos verticales, sí que aparecen formas de apariencia vegetal. Son como capullos que están a punto de abrirse. Estos tienen en la parte superior unas formas de media luna de color rojo. La media luna también aparece en la base de toda la estructura. Unos cuantos pájaros, solos o por parejas, reposan en los salientes de esta torre. Algunos de ellos parece que están bebiendo el agua que en la fuente sale y es recogida en algunas plataformas o bandejas. La cuarta torre tiene una forma bastante extraña. Tiene el aspecto de una montaña informe de color rosa, con aberturas que parecen dar a unas grutas en el interior. Pero podemos ver algunas formas regulares también, como esta forma a la izquierda, que parece una vasija, o esa otra en el centro, que parece un queso. Esta última se encuentra rematada por una forma ovalada abierta en su parte derecha, por donde aparece un personaje. Resulta que está alargando su mano hacia una forma de media luna que nos recuerda a las que aparecían en la torre anterior. Esa forma de media luna la tenemos también junto al hombre que se encuentra en la parte superior del gran mástil que sale desde la vasija de la izquierda. En la base de este mástil aparece un hombre que ha empezado a escalar por él y justo en la boca de la vasija vemos que sale otro mástil igual que el primero pero inclinado. Este mástil atraviesa una semiesfera que se sitúa de modo inestable sobre el óvalo de la parte central. En el interior de la semiesfera vemos dos figuras humanas. No es fácil distinguir si son hombres o mujeres o qué es cada uno. En todo este conjunto extraño además aparecen dos formas bulbosas de color azul como incrustadas. Vemos también algunas parejas de aves, unas cuantas garzas y un ciervo. En la parte inferior vemos a un hombre llevando a cuestas un extraño animal. En el centro, en lo que parece ser la entrada de una cueva, aparece un hombre como discutiendo o pidiendo entrar. Y a la derecha vemos a otro hombre que parece querer entrar por una ventana. Se me olvidó decir que por la boca de aquel mástil inclinado que hemos comentado antes parece que van saliendo bandadas de pájaros. Y por cierto, la forma de media luna también aparecía en la primera de las torres. Aquí la puedes ver. Vamos con la última de las torres. Es esta. Es bastante curiosa y extraña. Tiene elementos muy heterogéneos. Los de la parte inferior, de color rosa, parecen hojas y espinas. Se encuentran sobre una base formada por formas cilíndricas como si fueran columnas, pero a su vez parecen de vidrio. En los elementos de la parte superior se combinan formas muy variadas, en parte puntiagudas, en parte ovaladas y redondeadas. Parecen de textura lisa y brillante, de colores irisados con vetas azules y rojas. Abajo vemos cuatro garzas blancas. Arriba tenemos ocho pájaros verdes de larga cola. Parecen papagayos. Hay dos hombres. Uno está sobre la esfera roja de la parte superior y lleva en su cabeza una esfera verde. El otro está recostado en el interior de un anillo azul que está colgado en el mástil que sobresale inclinado a la izquierda. A mí todo esto me recuerda a las formas abstractas de los artistas modernos y a las performances de algunos artistas contemporáneos y a las visiones fantásticas y absurdas de los pintores surrealistas y simbolistas o metafísicos. Es importante recordar que al ver los detalles no debemos olvidarnos del conjunto. Por ejemplo, aquí vemos que dos de las estructuras o torres que hemos estado considerando están asentadas en las orillas de un gran lago y la que se sitúa en el centro está dentro del agua sobre una gran esfera azul. Las otras dos torres están más alejadas y precisamente desde su interior manan dos corrientes de agua que van a dar al gran lago. No hemos dicho nada de los numerosos personajes y animales que andan por ahí en los prados y colinas que se ven al fondo sobresaliendo entre los bosques que bordean el mar que se descubre en la lejanía. Bueno, nos queda bastante y voy a tener que acabar este vídeo. Seguiremos otro día en otro episodio. Mientras tanto, te recomiendo que eches un vistazo a los vídeos en los que analizamos grandes obras maestras de la historia del arte. En este canal tenemos unos cuantos. Ahí arriba te pongo un enlace. Y si estás buscando un libro para leer este verano cosas sobre la historia del arte y sobre el arte contemporáneo, te recomiendo el que acabo de publicar en el que tienes una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Nada más por hoy, amigos. Volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.